Profe, buen día. ¿Aquí? No lo he chiquitado. ¿Qué pasa? No lo he chiquitado. ¿Qué pasa? ¿Luis pelito? Sí. ¿Luis pelito? ¿Luis pelito? Se pueden ver ya las categorías que ya arrancaron. Ahí van subiendo. Y ahí vienen los punteros. Vienen con todo. ¡Vamos, vamos! Nosotros le estamos reconociendo según para arriba. ¡Vamos, Rey! Hola, amigos. ¿Cómo están? Muy buen día. Ya preparándome, empezando a calentar. Estoy en Coautitlán. Ya le fui a dar una vuelta a la pista. El circuito está muy lodoso. Bastante. Hay una subida que se me hizo complicada porque tienes que bajar a caminar. Y como hay mucho lodo, se te pega luego a los zapatos. Y un relajo de volver a enclipar. ¡Vuelta! ¡Fuelta! ¡Vuelta! Tienes una raya de salida esperando. Cuatro vueltecitas. En una pista de desierto. ¡Tienes una puesta, tres vueltas! Tienes una puesta bastante sabrosona. ¡Vuelta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo están amigos? Pues ya se acabó. Ya terminé. Quedé en tercer lugar. Me caí dos veces y se afectó un poquito. Y aparte me picó una abeja. Nunca me había pasado. No sé si se ve aquí medio inflamado. Un poquito de lodo. Un poquito sucio. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó la rodilla. Un poquito sucio nada más. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal? No, mejor así. Que no se vea. Mi identidad secreta. Es que me duelen las rodillas mucho. Nosotros somos ciclistas. Todos aguantamos, todos podemos. No sé si se vea todavía. También siento bien dormido el labio ahora. Mira, ahí al fondo mis amigos, el Coat. Ahí se ven, miren aquí al fondito. Saludos a mis amigos, Coat, de Coacal, Coat. Qué profesional. Qué profesional. Aquí número uno, la chica Marfino. Felipe Mendoza González. Número siete. ¿Qué? Adrián. Alvarito Rodríguez. Grupo Atómica. Waysburg Ruiz. Aquí está parte de la bolsa. Un fuerte aplauso. Felicidades. Felicidades. Felicidades, cariño. Quiero hacer una mención porque hace ratito cuando estaba en la pista me caí. Bueno, primero me picó la abeja en el labio. Me quité un guante y me lo guardé. Y cuando me lo guardé, más adelante me caí y se me cayó. Y ahorita un señor que ahorita lo va a buscar, me lo regresó. La verdad estoy muy agradecido por ese gesto. Así debe ser en las carreras que se te cae algo, una ánfora, que es muy común. Y si te la encuentras, no es tuyo, la regresas. Gracias. 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 Gracias.